para poder hablar de lo que está pasando y lo que va a pasar o de lo que creemos puede pasar hay que partir de lo que traemos como datos fundamentales de esa dialéctica de imperios que configuró una realidad venezolana dominada por la peor de las calamidades nuestra tutela cubana, el parasitismo de ese estado pillo, de ese estado chulo de ese estado totalitario del comunismo cubano y de la influencia poderosa del estado teocrático del clero dictatorial chiita fundamentalista de Irán sobre Venezuela y de Siria en menor medida y bien aquí estamos mis amigos sucumbiendo lenta pero cada vez más profundamente en una economía de barbarie, de caos absoluto y total sin embargo la realidad siempre es más dura, es más testaruda, es más digamos generadora de nuevos conflictos de lo que suponen las clases dirigentes a ver, Maduro no pudo sostener pese a mil maniobras que Venezuela tuviera una moneda y ahora carecemos de moneda, miren ustedes que lío para un estado de aspiraciones hegemónicas por décadas que no pueda sostener su propia moneda la reventaron los burócratas del estado chavista y su banco central tratando de emitir pero sin ninguna medida de clemencia contra el signo monetario para convertirlo en una repartidera de locos de atar en la conducción de la política monetaria la política económica en general llegaron las vacas flacas y con ella el hambre a Venezuela y hambre de todo, menos para los privilegiados y entonces se constituyó subrectisiamente una nueva economía una economía profundamente desigual en la estructura social una economía donde podemos calcular entre medio millón y un millón los favorecidos por una alta clase media chavista y de asociados de la vieja clase media recompuesta y alcahueta y de la burguesía roja y de la boliburguesía con sus adaliz fundamentales, los bolichicos que son los que hacen pues de colchón social al desparabado régimen madurista en la conducción de Venezuela amigos, eso tiene un costo el dólar es su moneda y al dolarizar la economía ellos usufructúan ventajas impresionantes ahora tenemos una economía del tamaño de lo que era la antigua Panamá un millón y pico de habitantes en un floreciente mercado capitalista basado en el dólar pero, ¿quiénes son los que acceden a ese mercado? los que puedan ganar en dólares los que puedan parasitar en dólares los que tengan ingresos provenientes del extranjero los que tengan sobre todo negocio con esa moneda del Estado venezolano chavista de depravadas conductas contra la población bueno, mis amigos, si usted no tiene dólares usted pasa hambre si usted no tiene dólares, usted no puede comprar nada si usted no tiene dólares, usted no tiene derecho a nada si tiene dólares, depende cuánto tenga si tiene poquitico, bueno, poquitico logra se puede ir, por ejemplo, a hacer una buena compra de dos, trescientos dólares en un supermercado de estos nuevos que hay de los bodegones famosos usted puede sobornar con sus treinta, cuarenta dólares al bombero, al capitán o al teniente o al coronel que atiende la bomba de gasolina que le da usted derecho a echar un tanque hay unos más audaces que le pagan ochenta y cien dólares para que le lleven la gasolina a la casa eso usted tiene derecho si tiene muchos dólares ahora, ¿quién gana en dólares en Venezuela? solamente la casta de beneficiarios del régimen chavista ¿y cómo se sostiene al resto de la población? se sostiene rapiñando lo que sea se sostiene vendiendo lo que tenía se sostiene con las familias en el exterior según el modelo cubano que tienen muchas pequeñas cosas que logran con la economía dolarizada porque en Cuba hace rato funciona lo que ahora empezó a funcionar en Venezuela una economía que depende de las remesas ojo, esto no es ningún crimen vivir de remesas México, por ejemplo su principal gran entrada económica son las remesas de los habitantes mexicanos que viven en los Estados Unidos suma más de 20 millones, creo y entonces manda muchísimo dinero pero estoy hablando de, no sé, 15, 20 mil, 30 mil millones de dólares a sus familias en México y con eso viven muchas familias muchísimas familias en Venezuela, ¿cuántas familias viven de esas remesas? y las más modestas aún las que envían pesos colombianos o dólares desde Colombia, donde hay mercado libre de dólar ¿cuántos envían a Venezuela? son 5 o 6 millones de habitantes venezolanos en el extranjero de todas las partes donde fueron hay economías o sanas o de monedas sólidas y allí el venezolano que trabaja pero, caramba, con un entusiasmo propio de mejores causas bueno, la causa es sobrevivir con su familia y sostener la vieja sostener la mujer sostener los hijos sostener los viejitos en Venezuela y para eso envía las remesas y de esas remesas está viviendo una parte de la población que no se puede cuantificar ¿cuántos pueden ser? ¿un millón y medio? ¿dos millones? ¿tres millones más? si son 5 millones de emigrados de los cuales pueden estar en plena producción de esos 5 por lo menos 3 millones esos 3 millones de emigrados que ganan en divisas fuertes de algún país a los que fueron a parar incluyendo Colombia donde hay 1.800.000 se dice bien, esas remesas van entonces a sostener ¿cuántos en Venezuela? por lo menos otros 3 millones porque esos 3 millones mandan esas pequeñas cantidades para sostener a sus familias a veces con mejor suerte tienen grandes empleos o muy buenos empleos que les mejore el estatus pero no no nos hagamos falsas cuentas el 5 millones reducido a 3 que puede ser lo que estén produciendo porque tienen que sostener sus hijos también en sus países donde están produciendo bien, esos 3 millones que se envían que envían plata a Venezuela sostienen por lo menos otros tantos y tiene usted entonces medio millón de vagos de propietarios de las decisiones del gobierno del soborno de los tráficos más inmundos y más depravados de la economía delictiva chavista y tiene usted 2, 3, 4 millones de personas que reciben también dólares y que suman en total unos 4 millones 4 o 5 pueden ser de manera que en el circuito económico tenemos el equivalente a una especie de Panamá actual un euro o sea digo pues en términos de población usted tiene ya todos los lujos que pueda en la Venezuela del chavismo revolucionario usted tiene acceso al consumo más sofisticado si tiene los dólares yo estoy diciendo cosas que para el venezolano común son altisabidas pero a esa la gente se le va sobre todo nosotros en la migración se nos va la percepción de qué realmente significan la lucha política en Venezuela la relativa digamos derrota o la derrota profunda de muchas de las iniciativas de la llamada oposición o la complicidad de la llamada oposición entonces una primera reflexión que es la MUD que es el 4G que es Leopoldo López que es Guaidó son los representantes de esa casta que vive donarizada hace tiempo no son los representantes de la mayoría del pueblo venezolano que pasa roncha privación y necesidad no son los portavoces políticos por ejemplo de las enfermeras de los médicos de los peones de los trabajadores que en cualquier servicio público todavía no son los representantes de las maestras de los maestros amigos no son representantes de nadie que gane en Bolívares o sea sustentable en Bolívares su como se llama su su pensión se puede vivir en Venezuela con 2 3 dólares mensuales de una jubilación esa es una infamia lo que hace el gobierno pues bajo infamia está dos tercios o más de la población venezolana por eso la pobreza se nos disparó a más de 80% de la población de la población no hay un año sino no hay